Tony Costa remodeló el baño de su casa y mostró las imágenes a sus seguidores. El bailarín español Tony Costa subió a su cuenta en Instagram un video en el que se vio la remodelación que hizo a uno de los baños de su casa en Miami, Estados Unidos. Aunque se pudiera pensar que debido a la cantidad de trabajo que tiene, el coreógrafo no tiene tiempo para cuidar los detalles de su hogar, es todo lo contrario. Ya que en el material que compartió se vio el proceso de transformación de este espacio en su vivienda. Apostando al papel para lograr el cambio, el ex de Adamari López renovó este lugar y el resultado fue ahora un baño con una apariencia moderna. En la descripción del audiovisual, el artista dijo, Díganme qué les parece el cambio que le estoy haciendo a uno de los baños de la casa. A mí me encantó y cambia demasiado. A veces con poquito le damos un gran cambio. Ya verán más adelante cómo va a quedar todo. Luego de esto, agradeció a la empresa que le hizo la remodelación y con la que ya ha trabajado en otros proyectos, como la decoración en la habitación de Alaya, en la de invitados, en la sala y ahora en el baño. La compañía que hizo la remodelación le agradeció a Tony Costa por permitirle renovar un nuevo espacio. Tony, muchas gracias por dejarnos ser parte de tu casa. Gracias por siempre recibirnos con cariño. Tu mamá, una belleza de señora y tu hija la princesa más linda. Hemos conocido tu buena nota de apoyar a las empresas que te ofrecen y venden un servicio. De verdad, muy agradecidos por la recomendación. Muchas cosas que enseñar, pero pronto lo haremos de una manera especial. Gracias, Tony, que sigas construyendo recuerdos hermosos en tu linda casa. Sus seguidores también dejaron mensajes como, ¡qué lindo trabajo! ¡Felicidades! Siempre se ve la diferencia. Muy lindo quedó, hermoso, me encantó, bello, está muy bien. Cuando termines te aviso para que me ayudes a mí, no te creas. En los últimos años, el artista se ha convertido en una importante y mediática figura en Miami, debido a su talento para la danza, al igual que el carisma que transmite a través de las redes sociales. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!